Este tartar de atún sobre base de aguacate es uno de esos platos que quedan muy sofisticados, pero que no tienen ningún misterio, solo necesitas un cuchillo y ganas de comértelo. Comenzamos cortando 200 gramos de atún crudo en cubitos. En vez de atún puedes usar salmón y quedará igual de rico. Haz cortes sin apretar demasiado, dejando que el filo haga el trabajo. Vamos con la salsa. Cortamos una chalota muy muy finito y después 3 centímetros de jengibre fresco, primero en placas, luego en bastonfitos y después en brunoise. En un bol añadimos el zumo de media lima, una cucharilla de mostaza de Dijon, dos cucharillas de salsa de soja, dos cucharillas de salsa inglesa, dos cucharillas de aceite de oliva virgen extra, la chalota y el jengibre. Es el turno del oro verde. Bastará con medio, lo cortamos en taquitos pequeños, lo transferimos a un bol y lo alineamos con el zumo de la otra media lima, aceite de oliva, sal en escamas y pimienta negra. En un bol mezclamos el atún con la salsa y removemos hasta que todo esté bien embadurnado. Y solo queda montar, base de aguacate bien encajadito y después el atún. Finalizamos con sésamo negro, ralladura de lima y aceite de oliva.